Hola muy buenas tengan todos ustedes De nuevo aquí Chus para ustedes Para Otaku House, de Otaku House para ustedes Charizard X Así es, Charizard X Miren esta lindura preciosura De muñeco Ahorita lo vamos a ver En cuanto destapemos Este Charizard X contiene 4 sobres de Generaciones, Generations Además de la figura Y el Charizard X promo Que trae Bueno vamos a pasar a Abrir el paquete Que les mostremos Fuera de este Lo que contiene Esto es En conmemoración a los 20 años De Pokémon Empezaron a salir muchas Cartas promocionales Paquetes promocionales Donde por lo general Trae Trae estos sobres De Generations Donde podemos ver Más que nada A los Pokémones A los primeros Pokémones A los inicios de Pokémon Y vamos a mostrarles Y vamos a mostrarles Ahorita el Charizard X No se deja Ahí está Vean Aquí nos usa Charizard X Fuego 180 de HP 3 energías Primer ataque Wing Attack Pega 60 60 de daño Y su segundo Y su segundo ataque Dos energías Fuego Dos energías Incolora Combustion Blast 150 de daño Pero no podremos usar Esa habilidad Del próximo turno Muy buena carta Vamos a ir Ahorita de muchos Charizard Ok Tenemos La figura De Charizard Vean Que bonito Los detalles Todo está Muy bien El diseño No es la Quemada Y Bueno vamos a dejar acá Aquí atrás Cerca de Mega Blaziken El Playmap Y cuatro sobres Ah El código Este es el código Del paquete Y Cuatro sobres De Generaciones Ah vean También trae Esto No se movió Es un promocional De los eventos Todos los pokémons Que van a haber En eventos Este año Por la conmemoración Perdón Por la conmemoración De los 20 años Ahí está Y vamos a destapar Los cuatro sobres Vamos a empezar por Dejaremos a Charizard Al final Pusemos por Dinesaur Aquí viene Tenemos a Flavede Pokémon Center Lady Cloyster Rhyhorn Una energía psíquica Diglett Un Pikachu Un Pikachu Cachetoncito Una energía Holo Que bonita Altaria Este es también Holo Bonita esta Altaria Y 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 Una de las mejores Cartas de generaciones Y Nos salió En el primer Sobre Genial Muy Genial Le daremos like Ok Jolteon Ah Creo que esta energía eléctrica Nos dio la señal Y no lo supimos ver Ja 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 Ok Seguiremos con Blastoise Plastoise, vemos a Magmar, a ver que se enfoque más la cámara, no quiero enfocar, ahí está, Magmar, Pikachu, energía oscura, aunque creo que no dice lo de los tres, perdón amigos se me olvidó, Swablu, Hunter, Mr. Mime, Slowpoke, energía hierba, que le entra a Lefeon o Venasur, Omega Venasur, Sylveon X, ok, creo que Eevee nos quiere, creo que le está gustando, y a ver con qué seguimos, vamos dos X en dos sobres, vamos a ver si logramos la perfección en esta primera apertura de sobres de generaciones, en Hitmonchan, ok, Hitmonchan. Continuamos con Pikachu, ok, vamos a acomodar esto aquí, y tenemos a Gasly, Krabby, Macho, una energía, ok, creo que es la emoción, tenemos a Charmeleon, un Evozoda, Clefable, una energía, planta, tenemos a, o el trio, Duktyu, 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 un Floet, que me gusta mucho el holo que trae aquí, este es un holo reverse normal, pero viene por lo general un holo de este tipo, que trae una forma o una figura diferente a lo de siempre, como es un poco especial por los 20 años, y, y un Pinsir, nuestro lado es un Pinsir, ok, creo que no va a ser el perfecto, pero vamos, dos X de tres sobres, y podremos tener el tercer X, aunque sea, tres, tres cartas adelante, y, empezamos con, Spool, Golbat, Olimpia, una energía, planta, Geodoo, Pikachu, a ver que se enfoque mejor, permítame, ok, no quiere reconocer el enfoque, a ver, ok, un Pikachu, Caterpie, un Hollow Max Survive, Slurproof, y, un Gyarados, ok, nada mal, dos X, en dos sobres, no está nada mal, un Jolteon, un Silveon, el Jolteon es una muy buena carta, si lo, si, en el meta existen muchos X, pero este es el único, creo que de los pocos X, que, pueden jugar bien, contra los otros, ya que su segundo ataque, Flash Ray, hace 60 de daños, y, aparte, durante el siguiente turno, previene todo el daño hecho de este Pokémon, por, por Pokémones básicos, todos los, eh, X son Pokémones básicos, eh, perdón, todos los Pokémones X son Pokémones básicos, y, aquí viene, en este lado, además, previene también, eh, daños, no sé, algún, algún, algún Ibelta, algún, o sea, Arneas, hay muchas posibilidades con este Jolteon, es una de las mejores cartas de Generation, y, la tenemos, jajaja, ok, espero les haya gustado esta apertura, de Charizard X, nos vemos, para la próxima, no olviden suscribirse, darle like al video, para continuar, haciendo, estas, estas, aperturas de, Pokémon TSG, se despide, su amigo Chuz, y nos vemos la siguiente, esperen, las promociones que va a haber, bye.